¿Qué tal la gente? Sean bienvenidos aquí a un nuevo video en el canal de Leon Enamorado y ya sé que este video está bastante retrasado, ayer tuve uno de los peores viajes de toda mi vida, así que regresé a mi casa muerto, literalmente era una plasta de carne viva en mi cama. Así que no pude grabar la reacción al episodio de Bleach pero la voy a grabar el día de hoy, no olviden suscribirse para que mi salud mejore y bueno vamos a ver de una buena vez gente el nuevo episodio de Bleach, la guerra sangrienta, se supone que es en este episodio donde sale el Bankai de Shinji, ya miré unos screenshots, lamentablemente no pude evitar los spoilers, no vi todo, solo vi dos fotos, dos screenshots de Shinji pero no vi más allá de ahí, pero bueno vamos a ver que nos depara este episodio en ni siquiera tengo mis audífonos conectados, así de mal estoy, está todo en uno, dos, tres. Debe Tokio ¡Ay la Rangiku! Si me acuerdo de esto, todo el mundo creía que estaba muerta Eso siempre fue una duda para mi, ¿será posible que el Bankai viva después de que el capitán se muera? Porque técnicamente cuando al capitán o al usuario de la espada se está agotando su energía, su espada desaparece, su espada se destruye, entonces sería muy curioso si de verdad el Bankai podría vivir sin su usuario, O sea, el Bankai es, la espada es una, es un alma por separado, ¿no? Pero aún así no creo que pueda vivir sin su alma originaria que es el usuario de la espada Como me gusta el uso de colores que han hecho en este anime O sea, como me gusta, como le han prestado atención al uso de colores en este anime O sea, la iluminación del cuerpo de Mayuri, del traje de Mayuri está ilumbrándolo todo de amarillo O sea, mira muy bien, el hielo azul se mira moradizo, rojizo por el amarillo O sea, no sé, porque ese tipo de cosas a mí me causan placer a la vista Esta parte en el manga es bastante chistosa, que le cuelga y llega a huevo Es interesante como el orgullo de Mayuri no lo deja ayudar Pero qué bien, incluso su orgullo no es suficiente como para entender la situación en la que se encuentran, ¿no? Oh, y aquí viene el momento... ¡Wow! Estas criaturas horribles Aquí viene el momento donde recuperan su Bankai, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Por qué está en modo arcoíris ahora el traje? ¿Qué? 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 Ok Cada toma lo hacen ver peor Cada toma se mira más ridículo que cosa más rara porque es raro de verlo es raro verlo pueden robar la resurrección de una rancar también pero no lo hicieron porque los huecos son como veneno para los quincis este momento le han dado momentos de respirar a este momento con Urahara pensé que sería más así acelerado como los otros momentos hasta ahora pero le han dado su buen momento de respiro a esta escena de las píldoras y no me acuerdo si esos dispositivos de Mayuri estaban en el manga creo que nadie sabía en el manga cómo fueron a dar esas pastillas ahí pero ahorita creo que se puede explicar con esos animalitos que tenía Mayuri muy bien un arreglo más muy bien aquí viene el comeback por fin necesitamos ese comeback es la misma esa toma wow esa toma del misil pensé yo que era la del meteoro de Gremi porque estaba en el trailer esa toma de esa explosión claro que el Bankai tiene conciencia las espadas están vivas corríjanme pero es aquí donde se le aparece un me corrigieron oh entonces ese dragón es la la apariencia física del Bankai ¿no? yo pensé que había cambiado para ese momento en específico pero no entonces el dragón es la personificación de la o no personificación pero la apariencia física del Bankai o de la espada ya saben como todos tienen una versión humana o versión física como el el mono con cola de serpiente de Renji y el Sangetsu de Ichigo uuuh y a esto se les fue también el Bankai ya espérate ¿cómo se le fue a Asnot? Byaku ya no está ahí ¿o sí? Byaku ya no ha llegado dilo Bankai uuuh wow la florecita para quien no sepa nunca hemos visto este Bankai en uso nunca solo en los en el videojuego móvil de 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 Bleach es la es el único día el perdón el último momento en el que hemos visto este Bankai nunca o sea se vio una ilustración en un sketch nada más pero nunca así nunca en vivo y ya se acabó y ya se acabó pero bueno muy bien es todo lo que necesitábamos ver honestamente es todo lo que necesitábamos ver no es como que tiene muchísimas más habilidades ese Bankai que bueno que existe a la madre el poder de Bambieta está muy roto la verdad muchos poderes de estos Quincy están muy rotos ¿quién viene ahí? uuuh es en este episodio que vamos a ver esta pelea aún falta mucho tiempo así que supongo que sí no ni de pedo la vamos a ver ahorita esta pelea faltan 5 minutos para que termine para que termine el episodio me acuerdo que en el manga las los cuadros de texto también estaban al revés cuando inició su poder lo hicieron lo que yo les estoy diciendo lo hicieron si se puede disparar a todos lados realmente la habilidad de Shinji inútil uuuh van a sacar su Volstendich bueno pero ahora pueden pelear ya al tú por tú ¿no? o sea un Volstendich es como el Bankai o sea es su último recurso pero muy bonito como todos tienen un color diferente de Volstendich muy bien ya terminó pero faltan 3 minutos otra vez así que supongo que viene una escena con el Ichigo o algo así muy interesante donde han decidido poner estas escenas muy bien para no interrumpir todo lo demás poner esto después de los créditos muy bien ahí está lo que vimos en el voy a tener que volver a ver todo eso le vamos a poner pausa ah no ahí está más lento oh ¿qué es eso? creo que las teorías de que será toquinada ya no ya no es el rey ahí está parece ser el momento en que le cortan los miembros seguiré luchando no me rendiré mientras mi corazón tenga colmillos el corazón del lobo ok en el otro es que viene la pelea ¿qué acaba de pasar? a ver vamos a revisar esos frames otra vez ok vamos a ver a ver a ver a ver quiero ver esos frames y ya le empezaron ¿qué están haciendo? esto no está en el manga para quien no lo sepa pero es que tienen que entender esto no es solo a Ichigo entrenó ¿no? esto también es un cambio que podría cambiar el final del anime podría cambiar el final de la historia o sea o sea para mí esto no es solo un arco de entrenamiento o sea esto ya con eso que nos acaban de enseñar es un pedo muy avanzado de que pedo ¿no? o sea si es un rollo de esto va a cambiar pero increíblemente va a cambiar o sea tal vez termine exactamente igual pero yo sé que con estos cambios vamos a ver una batalla final muy diferente estoy casi seguro que vamos a ver una batalla final muy diferente agua persona en el agua flechas y esto y esto esta apariencia este no es toquinada este es definitivamente el rey de las almas este no es toquinada en lo absoluto no es toquinada en lo absoluto si ese es el momento en que ah ok son los mismos frames todo el tiempo no son diferentes por cada cada flash ok este es el definitivamente es el rey de las almas vi como se le cortaba un brazo o vi un brazo desmembrado yo supongo que ese es el a ver quien será esa persona no lo sé porque no traen el mismo peinado a ver flechas y esto que será esto parece una llave no una cadena o algo así como para sacar toda el agua tal vez interesante es a la madre del rey es que por su apariencia de su de su cabeza digo yo que es el rey de las almas y aparte está desnudo y ahí está ahí está cuando le cortan los brazos ahí está cuando le cortan los brazos ahí va uno de los brazos ah ok la cadena le está arrancando los miembros eso es lo que está pasando y ahí van sus piernas también o sea este si es muchos de ustedes lo dijeron cuando vimos el trailer este es el momento del pecado este es el momento del pecado de las cinco familias nobles cuando desmiembran al rey de las almas y si de hecho esa historia se contó en can't fear your own world entonces tal vez no es que vayamos a ver una adaptación de can't fear your own world lo más probable es que vamos a ver cosas de can't fear your own world meterse en en la historia del anime esa es la conclusión que estoy sacando de todo esto porque si no no creo que vayan es que no hay tiempo o sea aunque tomen toda la cuarta temporada de este anime para adaptar can't fear your own world no van a llegar o sea no hay tiempo suficiente al menos que se rushee de una manera asquerosa y creo que nadie quiere eso ni nadie de los que están trabajando en el anime quiere eso que que interesante que épico la verdad esto me gusta mucho este cambio todo esto que han metido con Ichigo me gusta mucho no tienen idea o sea me agrada yo creo que es algo que ya la gente teorizaba incluso antes de can't fear your own world y can't fear your own world nada más lo confirmó pero en can't fear your own world no sale nada de este entrenamiento no se menciona ese entrenamiento no se menciona nada de los ojos de Ichigo que hayan cambiado como los del rey de las almas es muy increíble para mi es muy increíble y que bueno que estén metiendo toda esa historia del rey de las almas ahí todos esos flashes que bien que bien es excelente es excelente soy soy un fan satisfecho así se los digo y vimos el Bankai de Shinji aunque solo fueron 10 segundos es todo lo que necesitaba ese Bankai estar en pantalla la verdad que increíble y ahora ya no sé que más esperar ahora ya no estoy más ya no estoy seguro de que más poder esperar de cosas nuevas porque según yo era el Bankai de Shinji una pelea que no habíamos visto antes que todavía no hemos visto que según el opening yo tengo la gran teoría de que son Ichigo y Uriu peleándose al final o bueno no al final pero cuando ya se encuentran a la vista este pero wow no sé qué más se vayan a inventar men y me gusta también lo que les dije hace rato cómo están implementando las escenas nuevas con Ichigo para no estorbarle a todo lo demás que está pasando las están poniendo al final de los créditos eso está muy bien muy inteligente hacer eso muy muy bien porque es una escena que está completamente desconectada de todo entonces qué bien que lo están incorporando de esa manera muy bien gente hasta aquí vamos a dejar esta reacción de Bleach nuevamente perdón por haberme tardado tanto realmente no estuvo bajo mi control pero bueno ahí nos estaremos viendo en el siguiente video gente yo fui el enumerado bye bye